Don Edgar Beltrán, habitante del barrio Primero de Mayo, le salió al paso a las denuncias hechas por el ciudadano Luis Bolívar, quien lo denunció que lo había golpeado con una macheta. Beltrán denunció que Luis Bolívar fue quien lo atacó primero con un puñal. Acá vino la policía en la mañana y nos dijo que para que la gente circulara bien le exigéramos el tapabocas. El hombre pasó en una ocasión de aquel lado hacia allá, el hombre venía como tomado y le dijimos, vecino, colabórenos con el tapabocas y el hombre dijo que él pasaba las veces que fuera necesario sin tapabocas. Nosotros le dijimos que nos colaborara de muy buena manera. La segunda vez venía el hombre para acá con las cervezas en una bolsa, poquerón, águila, y nosotros le dijimos por segunda vez, vecino, colabórenos, mire que el tapabocas volvió las mismas palabras, que él pasaba las veces que fuera necesario sin tapabocas, que porque él era laucano. Entonces nosotros le dijimos que respetara la vaina y tal. Según el denunciante, el señor Luis Bolívar intentó agredirlo con dos botellas de cerveza. Agarró dos botellas como a darme, yo lo dejé quieto, arrancó y se fue. Dije, vecino, si vuelve a pasar, si vuelve a pasar, ahí sí ya va a ser diferente, vecino, que usted ya quiere es como vernos la cara de pendejos. La tercera vez cuando el hombre venía, yo le dije, vecino, ¿qué pasa si no trae tapabocas? Lo mismo que le iba a pasar las veces que fuera necesario sin tapabocas. Ahí alegamos un poquito, alegamos y la vaina, yo le dije que él sin tapabocas no iba a pasar. Así le dije. El hombre sin medir palabras agarró y sacó una navaja del bolsillo, de este bolsillo. Yo le dije, ah, me va a tirar. Detrás de aquel palo, como usted puede ver, allá detrás del palo, teníamos una rula de cortar aquí los palos y la vaina, no para hacerle daño a nadie porque ese no es el objetivo. Entonces yo fui la traje y yo no le avisé, yo sí le pegué un planazo. En eso la mujer del señor estaba detrás mío, me agarró y me pegó una apuñalada. Entonces, hermano, el hombre, aparte de eso, salí fue yo a deberle. También denunció que los patrulleros de la policía que atendieron el caso incautaron unos cuchillos y que ahora no aparecen. También quiero que se aclare que en la policía, yo tengo lo que me dio la policía, no aparece que a la señora ni a él se le hayan encontrado los cuchillos ni nada. A la señora, la gente del barrio está testiga, que la policía le sacó la navaja de los senos, la policía se la sacó y al señor le sacó la navaja del bolsillo. Y eso nada, eso aparece, ni aparece que estaban tomados tampoco. Entonces, para que se haga una respectiva investigación, como es. O sea, acá estamos diciendo la verdad, o sea, lo que fue, ni poniéndole ni quitándole, mi amigo. Beltrán aseguró que Luis Bolívar se encontraba en estado de embriaguez. Perfectamente, 100% seguro, porque la cerveza allá la sacó, allá sacó las cervezas, aquí volvió y la sacó. Entonces, o sea, estaba ya cansón. Don Edgar Beltrán instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación porque recibió una herida con arma blanca.